Gracias Medellín, que chimba, hijueputa, gracias. Gracias por estar esta puta noche, gracias por esperar. Gracias a las bandas que estuvieron antes de nosotros. Chimbas de bandas hemos visto, hijueputa, ¿no? Han sido unas bandas que son promesa, hijueputa, a nivel mundial. Como eso que oímos ahorita, que se llama Zafas Aggression, que chimba, hijueputa. Eso es metal medallo, que chimba, hijueputa, de verdad. Yo quiero que muevan sus putas cabezas con audio, Medellín. Esto es nuestro trabajo, Total Death. Esto se llama Battlefields. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!